¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Arguello y les doy la bienvenida a mi canal. Mi canal se llama Vida de Animales para Aníbales. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el lobo. El lobo es un animal carnívoro. Viven en manadas y por general saben estar en los paramos o bosques. Los lobos son los únicos animales que pueden cazar un jabalí o un ciervo, ya que los zorros o los linces no están en manadas para poder cazar presas de mayor tamaño. El lobo tiene una mandíbula potente. Los colmillos de un lobo son como de 4 centímetros y a comparación con los de un león son como de 6. El lobo vive en manadas y tampoco no se llevan muy bien con sus compañeros del grupo, ya que puede haber peleas por más comida y carne. Bueno, el mayor enemigo del lobo es el coyote, que por lo general cuando cazan los lobos los coyotes se reúnen y saben haber peleas por la comida. Bueno, espero que les haya gustado este video de mi canal. No olviden suscribirse y denme un like. ¡Chau!